Vamos a complacer, se llama La Segunda del Canario Historia Y sabor Consignación Musical Bailando, suando La Segunda del Canario Y con esto nos pasamos a retirar y no le decimos adiós sino que hasta la próxima Claro, claro Para los valerianos y su esposa Flor En Xochimilco, saludos Y con esto nos vamos bailando hasta Tepeco, Chicotepec Veracruz Claro, claro, claro Que la raza bonita que nos acompaña esta noche, un saludo cordial de tus amigos de coordinación musical Para mis hermanitas queridas, Marisela, Elizabeth, Diego Hernández Pero como bailan, que pobo bailan, mira nomás Historia Y sabor Consignación Consignación Así fue donde se presentaron esta noche para ustedes con cariño Agradeciendo a cada uno de ustedes su presencia Muchas gracias Muchas gracias En este proyecto que es para ustedes Para ti, para ti y para ti también Todo el apoyo del público en esta noche Silvano Martínez Consignación 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 Consignación